...y bellas cosas por hacer, tú me estorbabas y nada más Ahora soy libre, ahora soy libre Dios quiera que nunca, 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 que nunca Vuelvas, no me interesa saber si estás y bienes o más No tengo celos, ni dudas, ni nada, ni la incertidumbre que estaba grabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y bienes o más Yo ya no sufro, no lloro, no extraño y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tantas mentiras Por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras